El premio maldito de Miss Universe Puerto Rico, ¿lo conoces? Todos sabemos que es el Tokuyo Award que nació en Miss Universe 2016 con Marian Javash de Venezuela. Ese certamen se celebró en Filipinas y también otros que somos un poquito más mayorcitos. Conocemos el Ruth Okumares, aquella dominicana fabulosa que compitió en Miss Universe 2002 celebrado aquí en Puerto Rico y no logró el puesto de semifinalista. Y aquí en la Isla del Encanto tenemos el Annalise Award, o al menos así yo lo bauticé. Resulta y resalta que aquí en Puerto Rico desde el 2022, la candidata que gana el premio de Miss Fotogénica en Miss Universe Puerto Rico obviamente no llega al puesto de semifinalista, es decir, se queda pegada. El Annalise Award nació en el 2022 en el Miss Universe Puerto Rico, concurso ganado por Ashley Cariño, delegada que representó al pueblo de Fajardo. ¿Y por qué? Porque una de las favoritas de esa edición era la candidata del pueblo del municipio de Isabela, Annalise Torres, quien ganó el premio de Miss Fotogénica y no avanzó al grupo de semifinalistas. Lo mismo pasó en el 2023 con la espectacular y hermosa Gina Lee en el concurso que ganó Carla Guilfú, del pueblo de Patillas, en todo el pueblo de Cataño y también ganó el premio de Fotogénica. Así que este año 2024 tenemos que estar pendiente a la delegada de Toalta, la hermosa, una de las más bellas del concurso de Miss Universe 2024, Stephanie Ríos, delegada del pueblo de Toalta, quien en la competencia preliminar celebrada el pasado domingo se alzó con este maldito premio. Yo espero que este 2024, esta maldición del premio de Miss Fotogénica en Puerto Rico se rompa porque Miss Toalta, Stephanie Ríos, es una de mis favoritas, incluso creo que voy a tener en el top 5 y es potencial ganadora de este concurso. La final de Miss Universe Puerto Rico 2024 se realizará este jueves 27 de junio, donde Carla Guilfú coronará a su sucesora y nueva soberana boricua, quien representará, quiero decir, a la isla en el mismo universo 2024, que se realizará en noviembre de este año en México. Así que vamos a ver qué va a pasar en Miss Universe Puerto Rico 2024. Comenta qué te parece este premio, dale like a este video, comparte, suscríbete a las cuentas si no te has suscrito para hacer... Hasta la próxima, esto fue Harry Rocks hablando de la maldición de Miss Fotogénica en Miss Universe Puerto Rico. Dale like, comenta, suscríbete. Chao.